hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal hoy les quiero hablar de un tema interesante porque los pollitos se llegan a morir no para eso tenemos aquí a los pollitos que ya están cumpliendo dos meses de vida y están bastante grandes no bastante grandecitos y no se ha muerto ninguno amigos de todos los que he comprado de esta camada no se ha muerto ninguno lo que sí ha pasado es que lo he perdido no se ha perdido uno de los pollitos se recuerdan que antes había dos pollitos más grandes esos dos grandes como que le pegaba a cada rato y pues probablemente debido a eso fue que salió hasta la calle y en la calle se perdió porque en la calle es muy rápido que se pierdan tus gallinas por eso tenga mucho cuidado entonces nosotros para que nuestro pollito se mantengan para que todos vivan a pesar de que estas ponedoras también nos habían llegado súper malditas enfermitas han logrado sobrevivir no aunque su tamaño no es lo adecuado para su edad pero si han llegado a vivir entonces lo primero amigos del porqué de tus pollitos o tus gallinas se llegan a morir es por el clima amigos es por el clima o el lugar donde lo tienes a tus pollitos las personas que viven en lugares donde hace más frío son más propensos a que pierdan sus gallinitas a temprana edad como por ejemplo de aquí ya por ejemplo aquí los pollitos ya están durmiendo prendí la luz está en noche oscuro y pues como les voy diciendo a este tamaño es un poco más propenso a que tus gallinitas se mueran porque no están emplumados a diferencia de estos que ya están zafaditos no los de otro lado también ya están casi zafados pero todavía es más propenso entonces amigos como les iba diciendo el clima va a influir bastante en cómo van a desarrollarse sus pollitos por ejemplo si estás como les decía un lugar que hace demasiado frío tu trabajo va a ser más y es más probable que por el frío los pollitos no se van a enfermar no ellos cuando están por frío solitos se mueren así nada más empiezan a encoger y al toque se mueren cuando son bebés entonces uno de los motivos por la que podrías perder a tus gallinitas es por el frío no más que todo cuando son bebés así que amigos si uno está criando en temporadas de verano porque siempre hay temporadas de verano en todos los lugares yo les recomiendo bastante aprovechar esa oportunidad de verano y pues criarse la mayor cantidad posible de aves que tiene no por ejemplo nosotros estamos en ahorita en verano y eso es bastante bueno para poder criar más cantidad de pollos ya que va a ser menos el trabajo para nosotros y va a ser más fácil que todos sobrevivan no así que amigos si tú ves a tus pollitos encogidos si ves que se están muriendo mucho es uno de los problemas se ten en cuenta el frío no también ten en cuenta el frío en la noche no sólo en el día también en la noche deben estar abrigaditos durmiendo así que no olviden suscribirse